Te va a doler Cuando te encuentres por la calle caminando de la mano junto a él Vas a desear que sea yo quien te acompañe pero no se va a poder Te va a doler Te va a doler Cuando lo abraces y descubras que sus manos no son dueñas de tu piel Cuando lo abraces y la mil que hay en tus labios tan solo te sepa ayer Amarga ayer Te va a doler Cada recuerdo, cada calle, cada rosa, cada poro de tu piel Cada segundo, cada abrazo, cada roce, cada beso que él te dé No habrá detalle que me saque de tu mente, de tu alma y de tu ser Te va a doler Porque la vida es tan injusta y los errores son fácil de cometer Te va a doler Te va a doler porque es conmigo con quien sueñas algún día envejecer Te va a doler porque vas a querer que vuelva y eso no se va a poder Y te va a doler Cada segundo, cada abrazo, cada roce, cada beso que él te dé No habrá detalle No habrá detalle que me saque de tu mente, de tu alma y de tu ser Te va a doler Porque la vida es tan injusta y los errores son fácil de cometer Te va a doler porque es conmigo con quien sueñas algún día envejecer Te va a doler Te va a doler porque vas a querer que vuelva y eso no se va a poder